Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy les traigo un nuevo vídeo esta vez sobre el tercer arco de doctor stone y creo que muchos ya lo estaban esperando ya que me tardé mucho en hacer este vídeo pero bueno espero que les guste y recuerden en este vídeo empiezo desde el capítulo 83 y parte del 82 hasta el capítulo 95 del manga así que estaré relatando prácticamente todo lo que sucede en este arco el cual de hecho trata bastante sobre creaciones de cosas aunque sinceramente es muy interesante y bueno ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez con el vídeo y bueno primero que nada como recordarán en el capítulo anterior había dicho que por fin comienzan una nueva civilización y de hecho las palabras exactas que dicen es que en este mundo de piedra con el poder de todos crearemos un nuevo reino de la ciencia desde cero lo cual es una frase bastante épica por otro lado también nos relatan qué es lo que van a hacer con yoga que de hecho dicen que planean mantenerlo encerrado hasta que reúnan a la nueva civilización la cual decidirá qué hacer con él si es perdonado o simplemente es encarcelado por todo lo que hizo y bueno aunque en realidad a senku no le importa mucho esto por otro lado también nos muestran cómo es que reviven a un mangaka y que van a revivir al mundo del entretenimiento aunque realmente de hecho es la única persona a la que reviven debido a que prácticamente ya no les queda fórmula de despectrificación por otro lado también nos muestran cómo es que yo con el cual había dicho que estaba muerto bueno para librarse de su casa se les une debido a que ya no hay más población y ven que están haciendo algo bastante grande y de bueno de hecho le ponen un trabajo a él con yusuriha el cual es reunir todas las piezas de las personas petrificadas las cuales fueron rotas por su casa y esto es una de las cosas más tristes porque les digo este comienzo es bastante interesante y muy triste porque como recordarán su casa está a punto de morir y de hecho está confirmado que si no lo tratan cuanto antes morirá y de hecho incluso su casa nos dice que todo lo que hizo de romper a las personas petrificadas fue en vano y que ya no sirve de nada y una de las cosas más importantes es que su casa a pesar de haber hecho lo que hizo recuerda a cada una de las estatuas que rompió debido a que cada una de ellas es importante para él por otro lado también vemos una escena en donde la aldea ichigami habla con chrome y le pregunta que si están bien todos y de hecho chrome dice que no ha muerto nadie de la aldea esto nos dice que ya sabía que probablemente su casa iba a morir aunque después se retracta y sabe que senku no dejará que pase esto por lo cual responde diciendo que no morirá absolutamente nadie y aquí nos muestran que también senku está creando una medicina pero aún así no va a servir de mucho porque solamente va a sanar las heridas de su casa y no es suficiente para hacer que éste no muera por consiguiente nos muestran una escena en donde yoga está platicando con kohaku a la cual le dice que deberían ejecutarlo por lo que hizo pero kohaku le dice que ellos no son así y que de hecho senku no se aferra a los milagros por lo cual están platicando sobre la muerte de su casa ya que yoga sabe que lo que hizo fue algo muy horrible pero le dicen que no lo van a ejecutar debido a que lo van a salvar y no habrá cometido ningún crimen aquí nos muestran o tratan de aliviar el ambiente con una escena bastante graciosa en donde le piden a yuzuriha que prácticamente haga la cirugía de su casa y sin anestesia ya que no tienen a un cirujano y ella sabe coser es lo más cercano a ello y ahora si pasamos a una de las partes más tristes ya que el mismo su casa nos dice que sólo le quedan unos días de vida y que no aguantará mucho tiempo y esto nos lleva a algo que nos dice senku y de hecho él menciona que sólo hay una forma de salvar a su casa y si como muchos esperaban es la petrificación así que para esto como ya sabemos llevará mucho tiempo encontrar la forma de petrificar a las personas porque de hecho es una forma bastante útil el de petrificar para por ejemplo reunir comida y que no se eche a perder y ese tipo de cosas de hecho es algo que se podría convertir en algo cotidiano en el mundo de doctor stone entre más tiempo pase pero ahora lo importante es cómo es que van a conservar a su casa hasta que encuentren la forma de petrificar y es aquí en donde crean una nevera a la cual la crean usando las bombas del carro que bombearán aire donde chocarán con los filamentos de oro y el aire será forzado a que vaya de aquí para allá y entonces la temperatura cambiará y se congelará y es así como van a mantener a su casa técnicamente medio vivo en buen estado hasta que encuentren la fórmula de petrificación y bueno aquí es donde llega el momento en donde senku se va a despedir de su casa por lo cual los dejan solos y tiene una pequeña charla sobre qué harían y a quién llevarían consigo si van al espacio una charla muy casual para despedirse de él y así es como senku finalmente congela a su casa en una escena verdaderamente triste y muy linda y de hecho termina con que nos muestran a mirai la pequeña hermana de su casa la cual dice que esta vez era ella la que protege a su hermano y es así como senku dice que la última vez la luz petrificadora salió desde la zona en donde está el mar por lo cual tienen que viajar en un barco al otro lado del mundo para poder conseguir la forma de petrificar a las personas y así salvar a su casa por lo cual como ya dije van a crear un barco y es así como a gen se le ocurre realizar una competencia en la cual el mejor barco es el que gana por lo cual participan aquí yokun magma y senku obviamente senku gana y nos explican que gen hizo esto para que la gente que formaba parte del imperio de su casa los cuales están acostumbrados a seguir a la persona que tenga las mejores ideas y que gane pues era para esto para convencerlos de seguir a senku sin alguna duda de que fuera el mejor es aquí en donde ya empiezan la elaboración del barco y entonces nos dicen que necesitan a un capitán para que él maneje el barco debido a que pues nadie es un navegante experto a pesar de que la aldea ishigamis sí que sabe un poco sobre esto pero aún así necesitan a alguien que sea experto es aquí en donde buscan a minami la cual conocemos a muchísimas personas del mundo moderno debido a que era una reportera en ese tiempo por lo cual la van a buscar y ella les dice que en la academia nanami había muchísimas personas las cuales sabían mucho sobre esto y que tendría que haber alguien que supiera manejar un barco velero es así como el equipo gorila pues prácticamente desentierra a todos los estudiantes de la academia nanami para buscar al mejor en esto y de hecho mi nami no quería revivir al mejor y hubo muchos problemas a base de esto de hablo de riusui nanami en la razón por la que no lo quería revivir es porque es un niño rico bastante pretencioso que incluso desde pequeño coleccionaba barcos y cuando se cansó de esto se compró un barco velero y salió a navegar por el mundo desde la secundaria por lo cual es un experto y es el mejor en lo que se refiere a este tema por lo cual senku no duda en revivirlo a pesar de las advertencias que le dio minami una vez que lo reviven riusui al parecer es algo engreído pero que entiende bastante rápido la situación y de hecho con esta entrada nos demuestran que él quiere bastante poder ya que dice que ahora que no está el dueño del mundo él se puede convertir en el dueño en este momento así que una vez que le dicen que lo necesitan como capitán dice que no va a ser tan simple mover el barco por lo cual necesitan petróleo que es el mejor combustible por lo cual si ahora la búsqueda se va hacia el petróleo y dicen que hay una planta que está en shizuoka la cual es el mejor sitio que hay en japón para buscar petróleo por lo cual aquí se arma un equipo de búsqueda que está integrado por chrome kohaku y ukyo a pesar de que son bastante buenos pues no logran encontrarlo debido a que la geografía ha cambiado por una erupción que hubo en el monte fuji que era un volcán de hace mucho tiempo con esto se arma un problema bastante grande debido a que riusui dice que una vez que encuentren el petróleo él será el dueño de éste por lo cual es así como crea el dinero que en este caso son llamados dragos hacen con la verdad no le importa y de hecho usa ese dinero para aprovecharse de él para que las personas se muevan y creen el cáñamo ya que si no encuentran el petróleo todo el dinero que tienen será en vano la razón por la que pide que recolecten el cáñamo es porque con éste van a hacer tela la cual servirá para crear un globo aerostático y los que se encargarán de la creación de la tela serán yusuriha taiyu y yo kun una de las principales razones para tardar en esto es que la elaboración de la tela es bastante difícil por lo cual le pide a senku que cree un telar automático y con eso se hace mucho más fácil su creación y elaboración y con la tela que sobró que realmente no le servía de mucho crearon la ropa un detalle bastante interesante y ya debido a la creación de la ropa senku y gen también se hacen ricos porque riusui prácticamente compró todo debido a que es tan pretencioso una vez que crean toda la tela por fin obtienen el globo aerostático en el cual nos mencionan que sólo pueden ir tres personas en este caso obviamente uno de los que van a ir será senku ya que es uno de los cuales sabe cómo manejarlo y por otro lado necesitan que vaya riusui con ellos por lo cual necesitan convencer a riusui de que vaya y éste obviamente les pide dinero es aquí en donde gen hace una de sus técnicas en la cual prácticamente hace un tipo rifa para ver quién va a ir y riusui se confía debido a que piensa que lo van a elegir a él pero de hecho en realidad el que saca el boleto ganador es gen y es así como prácticamente se lo vende a riusui diciéndole que es algo muy genial que sea el primero en ir en un globo aerostático en este nuevo mundo de piedra y es así como riusui es totalmente engañado por gen una de las cosas más interesantes es que el tercer integrante es chrome el cual llega corriendo desde la aldea ishigami para ir con ellos en el globo aerostático los que van a ir en este punto para comprobar si sirve el globo aerostático serán senku riusui y chrome una vez comenzado el vuelo nos dicen que es la primera vez que todos vuelan en un globo aerostático lo cual es algo bastante interesante por otro lado ya nos mencionan que el objetivo de este vuelo es llegar a la aldea ishigami uno de los problemas principales que se origina en este vuelo es que chrome y riusui tienen una pelea por saber quién es el aventurero experto en este punto ya sabemos que riusui toda su vida estuvo viajando en barcos y prácticamente es el más experto en este ámbito pero por otro lado chrome es también un experto investigador en tierra y mientras están en esta discusión se encuentran con una tormenta la cual es una nube llamada como un olimbus en la cual se encuentran en verdaderos problemas y rápido tienen que buscar una solución si no es muy posible que caigan por lo cual chrome hace algo verdaderamente asombroso y es que hace que el globo suba más y de hecho es un acierto debido a que la forma de salir es ir más alto que la nube como un olimbus y es así como senku lanza su última fórmula de despetrificación para que suban verdaderamente rápido y logren escapar por lo cual es así como se salvan y llegan por fin a la aldea ishigami con esta ayuda que tuvieron tanto riusui como chrome se respetan mutuamente y se resuelven los problemas sobre quién es un aventurero experto ahora que ya crearon el globo aerostático el nuevo objetivo que tienen es conseguir comida y petróleo y gracias al globo aerostático y a la vista de kohaku logran hacer un mapa para saber dónde está la comida y empezar a buscar por fin el petróleo aquí nos cuentan una pequeña historia de cómo es que la aldea ishigami tuvo bastantes problemas antes de encontrar a senku debido a que muchas personas murieron ya que tenían escasez de comida y sólo comían peces y no sabían dónde encontrar a más animales por lo cual la llegada de senku ahora y que ya sepan en dónde se encuentran algunas manadas es algo muy bueno para ellos ya que no volverán a pasar por esta catástrofe y es así como comienza la era de la cultivación debido a que encuentran el trigo y empiezan a hacer sus propias plantaciones y es así como comienzan la realización del pan algo muy importante es que ahora van a crear sus propias plantaciones y ya no tendrán solamente que enfocarse en los recursos de la naturaleza por otro lado otra vez realizan una competencia en la cual gana taiyu y se vuelve el rey de la comida y esta competencia se basaba en saber quién hacía la mejor plantación y aquí nos muestran la forma en que taiyu ganó debido a que usó las almejas molidas que lo vimos prácticamente en el primer episodio creo en donde lo usan para crear jabón pero en este caso lo usó para que sus plantaciones surtieran mejor efecto una vez que ya tienen el trigo intentan crear el pan pero la verdad es que son muy pésimos cocinando así que si van a revivir a alguien esta vez buscarán a un chef profesional pero claramente aquí senku no se explica que ya no tienen fórmula de despetrificación así que no hay forma de que tengan a un chef incluso si pueden lograr hacer una fórmula de despetrificación pero les tomaría muchísimos meses por lo cual no es buena idea aunque riusui nos indica que sabe de alguien que tiene una fórmula de despetrificación que en este caso era minami la cual la tenía escondida y es aquí en donde le proponen un trato de hecho no nos revelan qué es pero le van a dar algo a cambio de la fórmula de despetrificación es así como ella les da la fórmula y van a buscar a un chef profesional riusui es el que les indica a quién revivir y de hecho nos comenta que se trata de su mayordomo personal aquí hay algo que les voy a mencionar y es que me dijeron que no se pronuncia franco y sino franzua pero saben que no me importa porque me encanta cómo se escucha franco y aunque claro está muy bien que me hayan corregido si le quieren llamar franzua no hay ningún problema y bueno es así como van a revivir a franco y es el cual se adapta bastante rápido a la situación y rápidamente le indican que lo que quieren es que cree comida que dure muchos días debido a que el pan es algo perfecto ya que van a viajar en un barco y necesitan algo que dure muchísimo y no se ponga mal en pocos días porque si no no tendría ningún sentido es así como crea un postre que se llama cristoyen de mantequilla de cabra si es algo raro la verdad no sé muy bien cómo pronunciarlo pero crea platillos bastante exquisitos por lo cual es así como deciden que franco y se encargará de realizar la comida de todo el viaje otro punto que nos muestran que es bastante interesante es que hay una mejora en el gorila de vapor debido a que kaseki tuvo muchísimo tiempo para agregarle nuevas mejoras a este y ahora si nos revelan que es lo que le prometieron a nanami y es así como nos empiezan a contar que senku crea un espejo el cual es la base para crear una cámara y si ese era el regalo que quería minami debido a que el día de la petrificación ella perdió su cámara y no pudo volver a hacer su trabajo que tanto amaba así que este fue su regalo y con esto nos dice que grabará la historia de la humanidad y que ella tomará la primera foto de la civilización una de las cosas interesantes es que a pesar de este momento tan emotivo vemos que senku crea muchísimas cámaras para vender debido a que eran bastante fáciles y con esto rompe pues el sueño de minami tristemente pero bueno aún así le muestran que ella será la primera en tomar la foto y obviamente nos dicen que tiene que ser el que crea esta nueva civilización por lo cual la primera foto adquirida es la de senku el cual está haciendo la pose del científico pues más grande del mundo es así como adquieren las fotografías las cuales la utilizan para hacer un mapa de mejor calidad por otro lado también nos empiezan a mostrar que frank hoy sigue haciendo varios postres por ejemplo la trufa negra de rillete de carne de jabalí algo muy importante es cuando comienzan a buscar a los jabalís kohaku también encuentra la joya negra y es así estoy hablando del petróleo del sagara debido a esto vemos cómo es que frank hoy se estaba buscando unas setas para cocinar y ocupando a los jabalís para este trabajo pero claro una vez que encuentra lo del petróleo senku recuerdas que los jabalís posiblemente también lo buscaron así que ocupan a estos animales para buscar a la joya negra y por fin consiguen el petróleo algo bastante bastante genial les digo que en este punto crean muchísimas cosas y como ya se dieron cuenta el globo aerostático la cámara las fotografías el que consiguen el petróleo la verdad es una parte de bastante creación por parte de senku y ahora viene otra de las creaciones más esperadas que es debido a que tienen la primera prueba y con esto crean una lancha en la cual la prueban primero que nada chrome ryusu y gen ukyo y por supuesto senku aunque nos empiezan a comentar cómo es que van a saber su ubicación si no tienen un radar o algo por el estilo es así como crean por fin un gps del cual pues gracias a las ondas electromagnéticas se podrán comunicar con ruri y con todos los que estén en la aldea y ellos les indicarán su posición una de las cosas más importantes es que ruri al ser la primera llamada de ésta la empiezan a invitar a que confiese sus sentimientos a chrome y cuando está a punto de hacerlo hay una interferencia en la llamada y esto es de los momentos más épicos posibles debido a que hay unas ondas electromagnéticas realmente saturadas tanto que ukyo no puede saber de dónde vienen y es uno de los principales problemas debido a que comienza a ver unos golpeteos los cuales nos dicen que están en código morse y el mensaje que quieren decir es white si repito por qué y lo empiezan a decir un una tras otra tras otra vez sin detenerse por lo cual les está llamando alguien un mensaje bastante siniestro y es aquí en donde termina esta recopilación y el capítulo 95 la verdad un excelente final y si creo que ya muchos lo conocen este se trata del hombre del white uno de los principales problemas en doctor stone debido a que todavía no se sabe quién es y es algo bastante interesante por lo cual decidí terminar aquí esta recopilación porque es uno de los momentos más increíbles que hay en doctor stone y bueno espero que les haya gustado mucho esta recopilación no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme abajo en los comentarios que les pareció el vídeo y si quieren la siguiente parte y bueno ahora sí ya sin nada más por añadir bye bye